A las 8 y 5 minutos en el sol de la mañana, Marielena Núñez. Gracias, Eury. Buenos días. Hoy martes 13. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te aparte. ¿Ustedes creen en eso? Nosotros podemos tener hoy tan buen día como nuestra imaginación pueda crearlo. Dicen, si lo crees, lo creas. O sea, si decidimos tener un día positivo, así será este martes 13, martes 14, martes 11, viernes 13. No importa el día que sea. El secreto, la ley de atracción. Que eso está hasta en la Biblia. La Biblia te dice, ora e imagínate, siente que lo que estás pidiendo ya es una realidad. Tú eres un imán. Lo que tú piensas, eso atrae hacia ti. Así es. Señores, el senador Félix Bautista ha dado una demostración de transparencia y de que tiene mucha seguridad de que puede demostrar su inocencia. ¿Por qué? Porque ha pedido al juez en la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, que permita que los medios de comunicación transmitan en vivo las audiencias. Ustedes saben que hay una audiencia fijada para este jueves 11, en el cual se conocerá medida de coerción y todo lo relativo al embargo de sus bienes. Él lo dio a conocer oficialmente y en su cuenta, en Twitter, subió en el día de ayer cinco mensajes. Y es básicamente lo que resumí, pero voy a leer. Dice, tengo profundo interés que el país conozca la verdad respecto de las imputaciones del Ministerio Público en mi contra. Y utiliza el hashtag, la etiqueta, la verdad sale a la luz. Lo utiliza en cada uno de los mensajes. Los artículos 3 y 308 del Código Procesal Penal Dominicano establecen el principio de publicidad de las audiencias. Dice el senador Félix Bautista, agrega, he solicitado al magistrado Moscoso Segarra que permita la transmisión en vivo de las audiencias. Si los medios de comunicación puede transmitir en vivo desde la sala de audiencia, el país conocerá la verdad. Y finalmente establece, quiero que se vea lo que pasa en el tribunal, sin filtros y sin ediciones, que cada quien saque sus propias conclusiones. La verdad sale a la luz. Como dije en principio, esto es una demostración de transparencia y de que él se siente muy seguro de que en esas audiencias podrá demostrar su inocencia. Bien por esta iniciativa del senador Félix Bautista. Por otro lado, como Eury decía, ya fue aclarado por la superintendencia de bancos que las instituciones bancarias pueden permitir la cédula vieja para los clientes que tengan productos viejos. Pero aún los clientes, y esto mediante una resolución. Él explicó que no sabía, se hizo una consulta legal, pero eso no se hizo en coordinación con la Junta. Pero aún clientes, perdón, de los bancos que vayan a sacar un producto, un servicio nuevo, ya tendrán, sí, que presentar su cédula nueva. Y se va a permitir lo de la cédula vieja para los productos ya viejos existentes hasta junio. El elemento que Eury mencionó y yo quiero destacar es lo que señala el miembro de la Junta, Edi Olivares. Él recuerda lo que establece la ley, una ley promulgada en el gobierno de Hipólito Mejía, que establece la vigencia de cada célula de 10 años. Y él con mucha razón dice, una cédula que fue sacada en el 2010, está vigente en base a esa ley que todavía sigue vigente, no ha sido modificada hasta el 20. Pero Dios mío, y él, perdóname María Elena, y él no pudo decir eso dentro del pleno. De seguro lo dijo, porque recuérdate que las diferencias entre Edi Olivares y el resto de los integrantes, o sea, no son de ahora. Eso no va para ningún lado. No, 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 no. Eso es grave, eso es una situación delicada. Ahora, para transacciones bancarias, yo coincido con Eury, de que la superintendencia pudo buscar una medida salomónica, porque si bien había que respetar la decisión de una institución como la Junta Central Electoral, pero la superintendencia tenía que velar también por la actividad económica. No se podía paralizar, afectando intereses de clientes, instituciones bancarias y por ende de toda la economía nacional. Pero, ¿qué va a pasar cuando una persona que no haya sacado su cédula nueva y con una cédula del 2010, que según esta ley 8-92, esta cédula esté hasta el 2020, cuando vaya a votar el año que viene? Imagínense en estos problemas electorales y que se diga que no, que este es un voto nulo, que es un voto no válido. ¿Qué va a pasar en estas discusiones? Entonces, este elemento que introduce ahora el miembro de la Junta, Edi Olivares, debe ser aclarada por la Junta Central Electoral de manera oficial, porque de ser así, entonces no podemos decir, como afirmó Félix Reina, que la cédula vieja era simplemente un souvenir. Este es un elemento nuevo para ser aclarado. Por otro lado, hay algunos, aunque no hay base científica de esto, hay algunos que dicen que es conveniente observar lo que pasa al final de un año y al principio del otro, porque eso puede marcar como las rutas del año que comienza. Yo esto no puedo decir que se cumpla rajatabla, pero en los últimos años lo he observado, óyeme, y sí que se cumple. Y voy a poner un ejemplo público, o sea, no nada privado. ¿Qué ocurrió el año pasado? Muertes trágicas. En diciembre, la muerte de Claudio Nazco. En enero, el accidente del general Rolando Martínez. En enero también la muerte del presidente de AES, Marco de las Rosas. O sea, fueron, que yo recuerdo, tres muertes que conmovieron por diferentes razones. Y durante el año también tuvimos muertes que nos afectaron a todos como grupo. Murió Jackie, murió Sonia Silvestre, murió Oscar de la Renta, entre otros. Entonces, observando lo ocurrido en los últimos días del año pasado, en los primeros días que tenemos, para comenzar lo mejor, el lunes pasado entró al Salón de la Fama Pedro Martínez. Entonces, la vida nos está diciendo, sí, no importa las limitaciones económicas que tengas. No importa que en tu familia tu mamá esté sola criando seis, ocho, nueve muchachos. Tú puedes mantener la ética, la honestidad, la dignidad. Y ahí está el ejemplo de Pedro Martínez y cómo él declaraba en esa rueda de prensa que hizo llorar a hombres y mujeres, como su mamá le dijo, aunque dejes de ganar dinero, aunque tengas dolor, usted vuelve aquí limpio. Él decía que le pesaba más el apellido Martínez ahí en su uniforme que otra cosa. Una señal que nos manda a la vida, no hay excusa para violar los principios. Lo otro, lo ocurrido el día 2 de enero, en el consulado dominicano en Haití. ¿Y qué nos está diciendo la vida? Que este es un tema que ha de ser prioritario durante todo el año y siempre. Relaciones dominico-haitianas. Pero, ¿qué pasa? La inestabilidad social, política, económica de Haití impide, como nos explicaba el señor Despera del Ayer, que el tema de las relaciones dominico-haitianas sea prioridad para ellos, porque ellos están trabajando por sobrevivir institucionalmente. Entonces, ¿qué nos dice ese expediente? Que nosotros tenemos que resolver por nuestra cuenta, como explicaba el señor Despera del Ayer. ¿A Haití no puede garantizar la seguridad del personal diplomático dominicano en territorio haitiano? Bueno, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Es posible retirar el personal? No. ¿Es posible, como han sugerido algunos, poner los consulados en la frontera, pero del lado dominicano? No. Entonces, nosotros tenemos que ocuparnos de eso. Y la otra señal que nos mandó la vida, el caso de la DICAM, la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía, ante este escándalo, que todavía uno se sorprende, porque cómo es posible que la institución encargada de evitar, de prevenir, de controlar el tráfico de drogas, en este caso del microtráfico, lo esté promoviendo. Bueno, hay algunos que han hablado, esto revela que hace falta la reforma de la Policía Nacional. Otros dicen, esta institución no debe existir, porque la DNCD existe por ley, pero esta no existe la ley. Se creó durante la jefatura de Guzmán Fermín, y para algunos no debe existir. Otros, sin embargo, dicen, sí, la DNCD se encarga de lo macro, del narcotráfico, de las grandes estructuras, de los grandes cárteles, y la DICAM del microtráfico. Pero con los datos que se están revelando de las investigaciones, que se espera que esto sea en el día de hoy, Euris revelaba cómo ayer fueron y buscaron una caja de seguridad donde un fiscal supuestamente tenía elementos que van a servir de prueba. La compañía aclaró que esto no tenía nada que ver con la empresa, sino con un cliente de ellos. Y ellos hablan que en este caso están siguiendo cuatro procesos, el descomiso de las drogas, la desaparición de las drogas, y dos tumbes. O sea, hubo un tumbe, y después de eso, otro tumbe. Se habla de 21 personas, ya se han mencionado los nombres, y ahora lo que se espera es que la Procuraduría ofrezca los datos oficiales, culminando la investigación y las sanciones correspondientes. ¿Y por qué yo trato este tema? Que esto, o sea, ¿cuál es la señal que nos manda? La vida, los hechos, lo que uno observa. Que las personas, los oficiales, los fiscales, encargados de una tarea, pueden estar haciendo lo contrario. Y debemos estar atentos y vigilantes. Los que están encargados de castigar, de sancionar, de evitar, prevenir la corrupción, ¿están corrompiendo? ¿Los encargados de evitar que se asesinen a las mujeres están agrediendo a las mujeres? ¿Los encargados de que se acabe el abuso sexual a los niños están abusando con los niños? Es una pregunta que me hago. Y la otra pregunta, ¿cuál es la responsabilidad del jefe de la policía actual en este caso? No quiero ser injusta. Si el jefe de la policía es un hombre serio, que nunca permitiría algo así, sería injusto involucrarlo. En estos casos, puede haber una complicidad de parte del superior, acción, pero puede haber omisión, o sea, permitir que esto se hiciera, o negligencia en evitar que ocurriera. Para cualquiera de estos tres escenarios, se necesitan pruebas para afirmar una cosa u otra. Pero una vez que concluya la investigación, yo me pregunto, ¿qué va a pasar con el jefe de la policía? ¿Puede permanecer en el cargo? Imaginémonos que él no tiene nada que ver con esto, que lo rechacen un 100%. No hay nada que lo involucre. Pero el jefe no es responsable de lo que ocurre en toda la institución. Ustedes dirán, ¿y por qué sacrificar a una persona justa? Oh, ¿y no se sacrificó al doctor Freddy Hidalgo como ministro de Salud Pública cuando muchos reconocían los logros de su gestión por la muerte de unos niños en el Robert Reed durante un fin de semana? Y eso no significa que se haya resuelto el problema de la muerte de los niños, ni de la falta de oxígeno. Y que tampoco que ni él era el culpable de esas muertes, ni la directora en ese momento de Robert Reed, porque incluso en ese momento se demostró como durante el año pasado en varios momentos hubo fines de semana con unas muertes, un número similar a la ocurrida en eso que produjo el escándalo. En ese momento, bueno, el presidente Medina actuó, quizás no tenía otra salida que sacrificarlo a él, que hizo una buena gestión y en su gestión tomó iniciativas que fueron reconocidas a nivel internacional y controló enfermedades que nos amenazaron durante ese periodo. Y en este momento, con lo de la DICAM, me pregunto a Mauricio finalmente qué va a pasar cuando la Procuraduría concluya su investigación, concluya este expediente, qué va a pasar con el jefe de la policía. Procuraduría